Gran parada militar 2024 muchachos Como siempre los carabineros de Chile Esa es una mística muy hijo de madre Saludito a toda gente Esa musiquita Esa musiquita es referente a los navales Vea que hay una gran diferencia marcada muchachos En el desfile por decirlo mexicano El desfile mexicano es full Full folklore Música simultente, constante Música, música, música Aquí hay una marcialidad más Más estructurada Pasan a ser dos Pasan a ser dos desfiles Totalmente diferentes A pesar de que son desfiles militares Música Música Saludito a toda la gente que está conectada Muchachos La Academia Politécnica Navarra Es un establecimiento de educación superior Reconocido por el Estado Y acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación Que forma y perfecciona Moral, intelectual y físicamente A los futuros especialistas oficiales Y gente de mar de la Armada de Chile Música Música Oiga, bastante gente Armada de Chile Como escuchan muchachos Como escuchan muchachos, como me escuchan Le bajo más, le subo más Lo leo ahí en el chat Confírmeme por favor, como está el audio Pregunta Pregunta, pregunta seria Ya se me vino a la cabeza una pregunta Es que yo pregunto mucho Hermana Esta parada militar Se hace solo en ese espacio O ellos van por Algunas calles de la ciudad Marchando Comandos Pregunta Porque aquí en nuestro país El desfile militar Se hace por una avenida Como 3 kilómetros Más o menos marchan Mística tan hijo de puta Que tiene esa gente A lo bien que sí A mí siempre me preocupa Hay copyright, parceros Ojalá no tenga esta musiquita copyright Vamos dejando el me gusta, señores Sin miedo, ya saben Y vamos dejando el comentario Oiga, ¿por qué pasa con la gente? Está como Hoy la gente está como No sé, ¿le da pena escribir o qué? O será que está Desactivado el chat Es que aquí yo sí Ah, está bien Ah, está todo perfecto No sé, quer pasar ¿Quieres pasar aquí? ¿Quieres pasar aquí? El rey de honores ante las autoridades, el comandante del escalón naval contra almirante Sebastián Gutiérrez Casas, seguido de su plana mayor. Los chilenos son muy místicos, parceros, a lo bien que sí, ese misticismo, ¿no? En el porte, en todo, en el desfile. Su comandante, el capitán de la río, Juan Rafael Meri Fuller. Esta compañía de oficiales de reserva naval está compuesta por mujeres y hombres que mantienen un gran cariño y apego a la Armada de Chile. Sara Román, saluditos, viendo la gran parada militar, sí señora. Muy bonita. Esta es la primera vez que la reacciono en directo. No me quedo así como el espacio. Además, colaboran activamente en la Armada con desinteresada entrega, compromiso y patriotismo. Cada fuerza trae su banda de músicos y les toca cuando ellos hacen el desfile, ¿no? Porque nada por decirlo, allá está la banda de guerra, creo que se llama en Chile, ¿no? Porque aquí también se llamaba banda de guerra, pero le quitaron el nombre. Que no, que porque la guerra, que yo no sé qué, entonces se llama banda de paz. ¿Ares chingas, ¿sí o no? Se llama banda de guerra porque en antigüedad la banda iba tocando para la guerra. Pero se llama banda de guerra. Pero aquí inventan unas hueonas, hermano, que... Solo lo hacen en ese espacio. Ah, bueno, parcero, gracias. No, no, sí, sí tiene razón, ¿no? Porque una parada militar es muy de fila, es diferente a un desfile militar. Pues sí, sí tiene razón que solo lo hagan en ese espacio. ...técnica naval forma a los especialistas de la institución, disponiendo para ello de los medios y planta docente, manteniendo a lo largo de los años un respetado prestigio académico. El presidente no se pone... Oiga, en todos los lados lo he visto sin corbata, güey. Yo sé que de pronto sí ya la pone, ¿no? Pero no sé, no va a criticar a nadie porque nosotros tenemos un presidente peor, hermano. Se adapta a las nuevas exigencias, incorporando variables como la innovación e investigación. Una mística muy elegante, parceros. ¿Cómo me escuchan? ¿Qué tal el audio? Por favor, confírmeme en el audio. Spand de bar. Spand, Spand en bar. Saluditos. Spand en bar. Saluditos. Hay que no pronuncio su nombre, hermano. Están marchando las escuelas, ¿no? En un perfeccionamiento continuo de cada uno de sus alumnos a lo largo. Gracias, gracias. Excelente. Me escuchan bien y la música de fondo, ¿sí o no? Juan Morales, saluditos. Que trabaja en la búsqueda de soluciones tecnológicas, aportando ideas innovadoras para acortar las brechas que permitan contribuir al desarrollo de nuestro país a mediano y largo plazo, con el propósito de posicionarnos como actores relevantes. Vea que, de pronto, hay gente en Chile que no sepa esto, pero Chile, a nivel internacional de Latinoamérica, asesora muchas escuelas. Asesora muchas escuelas de formación. ¿Por qué? Porque los chilenos en ese nivel, lo que es la formación, a nivel Latinoamérica, son top, son los pioneros. El himno del cuerpo de infantería de Marina, iniciará el desfile ante las autoridades, el batallón de infantería de Marina número 21 Miller de la Brigada Anfibia Expedicionaria. A musiquita le hace uno mover los pies. ...de su comandante, el capitán de Fragata, infante de Marina. El desfile militar mexicano es totalmente diferente al chileno, parcero, eso estaba hablando yo ahorita. Son dos cosas muy diferentes, el mexicano es muy folclórico, música, si me entiendes, su música, o sea... ...pero el chileno es 100% místico. Ahora, los dos son bonitos, los dos son muy bacanos, hermano. Cada uno tiene su misticismo, parcero, ¿sí me entiendes? Puro escar, no, vea, puro escar, perro, eso es mero fusil elegante. Eso no es cualquier huevo, nada. Yo disparé ese fusil acá en Colombia, muchachos. Cuando supuestamente lo vienen a implementar acá en Colombia, pero a la Bafil no quedó ese fusil, sino quedó el Ace. ¡No, vea, puro escar! Ok, hablando de desfiles ¿Ustedes alguna vez Han visto desfiles de los gringos? Los gringos no tienen desfiles, ¿sí o no? Es como muy raro ver Ese tema de los gringos, ¿no? Oh, marica, vea esa alineación Y ese cubierto perfecto, ¿no? Papá Alineando y cubriendo perfectamente De los gringos yo tampoco los he visto Juan dice que no Oiga, raro, ¿no? ¿Por qué no existe esa tradición en Estados Unidos? Pregunta Feria Si es uno de los ejércitos más grandes del mundo, ¿no? Lo hacen los rusos Lo hacen los chinos Los gringos Están más ocupados en batallar ¿Será? No, no creo Vea que en... Es como en los franceses, ¿no? Los franceses no tienen como tampoco Muchos desfiles, ¿no? A nivel de desfiles Creo que España A nivel de Europa Parece como el país más místico, ¿no? Se lee más milicia en el desfile Yo vi uno de unos europeos Estonia Vi uno Vi uno de Alemania Pero eso era un desfile, güey Pero eso sí era un desfile Tiraban besos y toda esa vaina Y esa gente sin armamento Y caminando por la vía No he visto todavía los franceses A mí me ha mido reaccionar a los franceses, güey Ya me han metido dos strikes Solo por reaccionar a la legión francesa Me han metido dos strikes Rubén, lo que dice usted es verdad, parce Una cosa es estar usted caminando, ¿no? Y otra cosa es estar de pie La hora o dos horas O las tres horas que dure Fuerza lista para actuar Los soldados del mar Que hoy Desfilen orgullosos Ante la tribuna de honor Constituyen la principal fuerza anfibia Y de despliegue Rápido con que cuenta la nación Muy bacano, parce Vea ese bloque Como está alineando Y cubriendo Perfecto Cantan duro Porque se escucha duro Se escucha Hágale, hágale Bienvenlo Bienvenlo Y lo miramos Mi tío está en la parada militar Un saludito Génesis Saludos a su tío allá Está sabroso Marchando Eso es muy bonito Yo siempre le saqué el cuerpo Yo le voy sincero Yo desfiles militares Les tenía miedo Fui perro Culo para eso Hermano Nunca me gustaron Pablo Saludos Cada país tiene su forma De hacer los desfiles Eso estábamos haciendo Comparación con el mexicano Que fue ahorita el 15 ¿No? El 15 de septiembre Que eso El mexicano No es una bestialidad Música Folklor Mucho colorido Mucha tradición Si me entiende El del chileno Es mucho más ¿Cómo es esa palabra? No tengo una palabra Muchachos Con el desencajonamiento De la banda de guerra Y de músicos De la academia Politécnica naval Concluye Se me olvidó Mucho más Místico Le digo yo Pero eso tiene otra palabra Ahí se fue La banda Y eso es lo que Caracteriza Cada ejército La bandera De Chile Y Texas No son iguales ¿Eh? No No creo Que sean iguales Deben tener algún tipo De diferencia Pero si la chilena Fue primero Creería yo Gente de Chile ¿Ustedes qué opinan? Ahí lo leen En los comentarios Inicia su presentación La escuela de especialidades Y el subescalón De la Guardición General Aérea De Santiago No, las banderas No son iguales Ya nos dimos de cuenta Ya nos dimos de cuenta acá Ya nos dimos de cuenta acá Las banderas no son iguales Adolfo Menadiel Rojas Porque La bandera de Chile Si me entiende La bandera de Chile La bandera de Chile Trae la franja roja Completa abajo Y en la parte izquierda La estrella azul Mientras que la de Texas Viene la franja azul completa Con la estrella Y solo la roja Y la blanca Entonces no son diferentes ¿Tú me entiendes? La fuerza aérea de Chile Adquirió desde su creación Son diferentes Partiendo ahí Son diferentes Y primero fue la de Chile En 1817 La de Texas Fue en 1839 Bueno, ahí les dejé el dato Ahí les dejé el dato, muchachos Y la de Chile Tiene colores más vivos Espere, espere, espere Que ponga eso por acá La fuerza aérea Porque yo quería ser piloto, hermano Ese banderino estandarte Que llamamos nosotros Acá es muy bacano, ¿no? Solo se lo he visto a Chile Y creo que Argentina Se lo vio en un desfile parecido Pero a nivel de Latinoamérica Solo se lo he visto a los chilenos Habitantes del país Nosotros no tenemos Ese tipo de estandartes En pleno siglo XXI Tomás Pabuelo Más marcial Esa es La Que la palabra La marcialidad Eso que hay atrás ¿Qué es, parceros? Esa cúpula Esa cúpula que se ve ahí ¿Qué es? Los leo, los leo ¿Eso qué es? ¿Algún coliseo? ¿Alguna vaina o qué? Área de trabajo Que comprenden Un laboratorio De desarrollo De tecnologías espaciales Un centro De control De emisión Un laboratorio De ciencia De datos espaciales Y un laboratorio Ya les va a explicar Lo de la bandera de Chile Aquí tengo la bandera de Chile Esta me la enviaron De Chile Mi sargento Cabrero Un saludito La de Texas Viene Esta franja azul Esto viene completo Azul completo Y la estrella Viene aquí en la mitad Y la de China Y la de China Es diferente A la bandera de Chile Papá Regalito que me enviaron Ah Y a mí me preguntan ¿Y por qué no tiene La de Colombia? Yo tengo la de Colombia Pero pues Son cositas que me regalan Y que yo las trato Con mucho cariño